Atención. Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, pierde Raúl con la Fiscalía. El ente acusador rechazó la recusación contra el fiscal Mario Burgos. La Fiscalía advirtió que los argumentos expuestos por la defensa de Laura Ojeda no son suficientes para recusar al fiscal investigador. La defensa de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro y entonces mejor amiga de Tai Vásquez, radicó una recusación contra el fiscal Mario Burgos, encargado de investigar la violación de datos personales que padeció durante el escándalo revelado por la misma Vásquez. La Fiscalía negó las pretensiones del abogado. Para la defensa de Laura Ojeda, la presencia del fiscal Burgos en el proceso que apenas arrancaba por la violación de datos personales era improcedente porque justamente era Burgos el encargado de adelantar una negociación con Tai Vásquez, la responsable de las conductas de que fue víctima su cliente. La recusación fue presentada a víspera de la acusación formal contra Nicolás Petro y cuando se fijaban los términos para la negociación entre Tai Vásquez y la Fiscalía, que incluyó los delitos de violación de actos personales. La defensa fue insistente en la procedencia de que Burgos continuará al frente de la investigación. Ahora la Fiscalía, a través de la Delegada para la Seguridad Territorial, respondió a la recusación y la negó por improcedente, con varios argumentos que explican que la petición de la defensa de Laura Ojeda resulta infundada, entre otros asuntos por lo cumplir con la base práctica para marginar al Fiscal Burgos de la investigación. De acuerdo con lo anterior, esta delegada considera que, de acuerdo con la argumentación realizada por el fiscal titular, la jurisprudencia normativa vigente sobre la materia y lo dispuesto por el juez de control de garantías respecto del principio de oportunidad, es aplicable el parágrafo del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal a la noticia criminal", señaló la Fiscalía. El este acusador advirtió que todas las actuaciones del fiscal a cargo del proceso contra Tai Vásquez y ahora el que dejó como víctima a Laura Ojeda fueron objeto de verificación de los jueces de control de garantías, aprobadas y discutidas en las mismas audiencias. Así las cosas gozan de legalidad. De acuerdo con el resultado de esta audiencia, el juez de la República avaló el principio de oportunidad solicitado por el despacho fiscal para los hechos que, de acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, correspondían a delitos relacionados con la administración pública y competencia de jueces del circuito especializado", explicó el ente acusador tras negar la recusación. El principio de oportunidad a Tai Vásquez, un argumento de la defensa de la Laura Ojeda para pedir la recusación, fue aprobado por un juez de control de garantías en Barranquilla. Sin embargo, el delito de violación de datos personales quedó por fuera de la negociación, lo que advierte que la Fiscalía debe continuar con la investigación o buscar otra forma de negociación. En este orden de ideas, la delegada encuentra que el sentido de este artículo incluyó la aplicación del principio de oportunidad, tal como se presenta en este caso y como tuvo finalidad, lograr que investigaciones de carácter complejo y que impliquen delitos relacionados con la corrupción, tuvieran un plazo mayor para adelantarse adecuadamente", señala el documento que conoció Semana. Con la decisión de la Fiscalía, Mario Burgos continuará con el proceso donde Laura Ojeda se constituyó víctima de la violación de datos personales, por las que Tai Vásquez incluso redactó una propuesta de perdón público como forma de reparación.